La música es la única cosa que se enciende y me susurra en el oído y me dice levántate, tengo algo o simplemente está en mi imaginación, en mi memoria y me despierta con ganas de estudiarla, de comprenderla y de servirla. La música es la única cosa que se enciende y me susurra en el oído 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 y me susurra en el oído. La música es la única cosa que se enciende y me susurra en el oído 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 y me susurra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!